En su segundo día en Colombia, el Papa Francisco acudió a la Catedral Primada de la Inmaculada Concepción para venerar la Virgen de Chiquinquirá, que permanecerá allí hasta que el líder católico culmine su recorrido en el país. El pontífice firmó y escribió en el libro de honor de la Catedral, donde se encuentran plasmadas las firmas de sus antecesores Pablo VI y Juan Pablo II. Francisco ofició una misa rodeado de un millón 360.000 fieles que con fervor y recogimiento escucharon su palabra y participaron de la celebración de la Eucaristía en el Parque Simón Bolívar, sin importar el frío, los vientos y una fuerte lluvia que cayó durante más de tres horas. Durante la Eucaristía 2.000 sacerdotes repartieron más de 450.000 comuniones, mientras la música coral y la filarmónica de Bogotá no dejó de sonar. Desde las 2 de la madrugada empezaron a llegar fieles al Parque Simón Bolívar para vivir los tres momentos más importantes de este encuentro, el saludo en el papamóvil, el mensaje de la Eucaristía y la bendición. Entre el millón 300.000 personas se encontraba una delegación numerosa de religiosos y laicos de Venezuela, con su bandera nacional que ondeaban para resaltar su presencia ante las cámaras del mundo, para decir, aquí estamos, a pesar de la crisis. Este apoteósico encuentro pastoral reunió a familiares de presos que se encuentran en cárceles de Colombia, así como personas enfermas, víctimas de la guerra, comunidades indígenas y campesinos. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.